Cuando parará la lluvia en mi corazón Cuando dejara de hablarme con su voz Busco y no encuentro Sueño estar despierto y no entiendo Cuando parará la lluvia en mi corazón Te contaré la historia Fue diferente a las demás La guardo en la memoria Herida que no cerrará jamás La conocí una tarde De esas que llueven sin parar Una mirada suya Y algo en mí empezó a girar Y entonces Nos amamos sin sentido No entendí cuando me dijo No quiero que me busques nunca más Fue un rato de locura y nada más Y ahora lluvia Dime que no fui tan solo una aventura Que piense en mí como yo en ella Cuando parará la lluvia En mi corazón No 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 Amén